Aloha Mental Arimetic International México 2022 dejó otro buen sabor al país y a Jalisco. Ocho niñas y niños fueron reconocidos por el Congreso de Jalisco tras concursar contra 500 niños de 40 países del mundo y ganar los primeros lugares en el tema de cálculo matemático. El campeonato internacional se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, donde estudiantes provenientes de varias escuelas de Puerto Vallarta destacaron como los mejores resultados. Habla Mirel Montes, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco. Más de 500 alumnos y alumnas valientes e inteligentes como ustedes viajaron a qué ciudad? A Mérida. ¿Y quiénes más estuvieron ahí? Hay ocho países distintos, no solamente México. Ustedes tuvieron la oportunidad de acudir a este gran estado al campeonato internacional Aloha 2022. ¿Y qué creen? Este fue el primer año donde México, como país de toda América Latina, tuvo este campeonato. Dicha prueba consiste en realizar 70 operaciones aritméticas, tal y como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, en menos de cinco minutos, donde los participantes, la mayoría de Puerto Vallarta, fueron los más capaces y destacaron con sus habilidades en los números. En el cual ganaron ocho de nuestros niños de Puerto Vallarta, primero, segundo y tercer lugar y también champion. Entonces estamos muy orgullosos de todos ellos y sobre todo que compitieron con más de 500 niños en más de ocho países. Y bueno, es algo digno de presumir. Las imágenes son de Juan González para UDGTV Canal 44, Henry Saldaño.